El navegador web es probablemente el programa más utilizado en la PC. Con la expansión de internet nuestras vidas cotidianas lo necesitamos para hacer muchas cosas fundamentales. Buscar información, disfrutar contenido multimedia, revisar nuestra cuenta bancaria. Hoy hasta nos permite hacer cosas que en otros tiempos parecía algo imposible, como editar un video o jugar videojuegos triple A vía streaming, por lo que gran parte de nuestra experiencia en la PC va a estar definida en elegir un buen navegador. Anteriormente hice un video acerca de los navegadores más populares. Dicho video fue todo un éxito, al día de la fecha es el más visto del canal. Para ampliar aún más el abanico de opciones, en esta ocasión les traigo un video sobre navegadores que si bien no son muy conocidos, pueden ser opciones muy buenas como navegadores secundarios o porque no como navegador principal, ya que nos ofrecen cosas muy interesantes. Y antes de comenzar vamos a ver un mensaje del patrocinador. Design Evo es una plataforma de creación de logos online muy fácil de usar. Crear un logo de calidad es fundamental para la identidad de tu marca, ya sea que tengas un emprendimiento, un sitio online o página en redes sociales. Dispone de más de 10.000 plantillas que podremos encontrar rápidamente, usando palabras clave en el buscador según nuestra necesidad. Las plantillas pueden modificarse y ofrece todo tipo de recursos para darle la personalización que necesitemos, llevando nuestro logo al siguiente nivel. Dispondremos de herramientas de texto con diseños clásicos y varios tipos de fuentes, o diseños artísticos con mucho color y personalidad. Millones de íconos actualizados para todos los nichos, tecnología, deportes, redes, mascotas, naturaleza, fantasía y mucho más. Fondos a color y degradados y distintas formas y figuras para armar nuestro logo a medida. Con Design Evo tendrás logos creados en poco tiempo pero de alta calidad, todo haciéndolo tú mismo sin tener conocimientos avanzados de edición. Abajo en la descripción del video encontrarás un enlace y un código con un 30% de descuento. Usando este código podrás acceder a los paquetes de logotipos premium y también le estarás dando un gran apoyo al canal. Ahora sí, continuemos con el video. Si sos usuario de Firefox, este navegador te va a interesar mucho. Waterfox es un navegador de código abierto basado en las versiones de soporte extendido de Firefox. Tiene como objetivo ser estéticamente agradable y se enfoca tanto en la velocidad como en la privacidad. Básicamente nació con la idea de ser una versión mejorada de Firefox y para su nombre no tuvieron mejor idea que cambiarle la parte de Fire por Water. Trae Bing como buscador por defecto, posee tema claro y oscuro personalizados. Comparado con Firefox, su interfaz es un poco más minimalista. En mi experiencia, el navegador se lo siente muy liviano. Se eliminaron características como Pocket y la recolección de datos que usa Mozilla. Es compatible con la mayoría de sus complementos, así que no debemos preocuparnos por este aspecto fundamental en un navegador hoy por hoy. Waterfox tiene dos versiones, una principal más actualizada y otra clásica para mantener la compatibilidad con algunos complementos antiguos, solamente recomendada para aquellos que la necesiten específicamente. Como pega a muchos usuarios, no les gustó la venta del navegador a la empresa británica de System One, ya que sus decisiones en el desarrollo podrían desviarse de las ideas originales. No obstante, su creador sigue liderando el proyecto. Si bien su enfoque es la privacidad, especifican que las configuraciones predeterminadas vienen con un equilibrio para brindar una navegación óptima para el usuario, ya que una configuración de privacidad muy extrema podría presentar problemas con algunos sitios web en algunos casos. Como conclusión final, al probar este navegador debo decir que realmente se lo siente como un Firefox mejorado, y muchos seguidores de este último lo verán como una opción muy buena. Aquí nos encontraremos con otro pariente en la familia Firefox. LibreWolf es un navegador muy joven. Surgió por la venta de Waterfox a la empresa británica anteriormente nombrada. Desde entonces, parte de la comunidad decidió iniciar su proyecto alternativo. A diferencia de Waterfox, LibreWolf se centra en llevar la privacidad del usuario a otro nivel más extremo. La web privacytest.org, encargada de realizar testeos mensuales acerca de la privacidad que brindan los navegadores, ha incluido LibreWolf en sus testeos, y como sorpresa, ha arrojado resultados que superan incluso al navegador que venía llevando la corona en términos de privacidad, Brave, lo cual despertó el interés de muchos usuarios en internet. El proyecto se presenta como una bifurcación, término cuestionado en este caso, ya que una bifurcación se separa de la raíz para tomar su camino independiente. Pero LibreWolf toma como base cada versión nueva estable de Firefox para la compilación, por lo que sería más bien un navegador basado en este. LibreWolf nos ofrece una navegación sin telemetría. Trae DocTalk Go como buscador por defecto, aunque también ofrece otras opciones de búsqueda privada como Sears y Q1. Ya viene con un blog Origin incorporado, aplica una limpieza de cookies y datos tras cada inicio de sesión, y deshabilita el autorrelleno de formularios entre otras características enfocadas en mejorar la privacidad. Aunque para algunos usuarios esto puede significar detalles que afecten negativamente su experiencia. La integración con la herramienta Pocket también fue eliminada al igual que en Waterfox. En este caso la interfaz es idéntica a Firefox con algunas diferencias en sus configuraciones. Tanto en Firefox como en Waterfox podemos optar por una configuración de privacidad estricta, estándar o personalizada. En LibreWolf tenemos configuraciones estrictamente privadas. El modo HTTPS ya viene activado por defecto. Este navegador no tiene actualizaciones automáticas, ya que dependen de los administradores de paquetes o usuarios aplicarlas, y se lanzan unos días después de haber sido liberadas en Firefox. Como vemos, LibreWolf es una opción excelente para el usuario que quiera la mejor privacidad al navegar, aunque si lo optas como navegador principal, como consejo sería recomendable tener instalado un navegador secundario en caso de encontrarte con una web o plataforma que pueda presentarte algún tipo de problema. Saliendo un poco del tema de la privacidad para variar, ahora veremos un navegador diferente. Muchos probablemente no lo conozcan, pero a otros les dará un golpe de nostalgia. Estoy hablando de Magston. Este navegador es todo un veterano, es tan viejo como el mismo Firefox, pero actualmente se encuentra muy olvidado. Tuvo su época de oro en los años 2008 al 2011, llegando a ganar menciones significativas, como su posición entre los 100 mejores productos en la revista PC World. En su inicio estaba basado en los motores de renderizado de Internet Explorer, pero actualmente usa Chromium como base. Su interfaz tiene un toque personal, tanto por el color como sus íconos, y trae una barra lateral a la izquierda. Aunque su punto fuerte sin duda son sus funcionalidades extras, tampoco se lo siente muy sobrecargado. Viene con un modo oscuro para relajar la vista, sobre todo en horarios nocturnos. Trae una herramienta de captura que nos permite captar la pantalla completa, o bien seleccionar una zona determinada, junto con una barra de herramientas que nos permite dibujar figuras y trazos para remarcar la zona. Trae un gestor de descargas muy potente, permite pausar y reanudar una descarga cuando queramos. Un gestor de este tipo acelera enormemente las descargas, ya que hace varias descargas de un archivo a la vez en distintas partes y las une al terminar. Tenemos una aplicación de notas, y una herramienta que de seguro les gustará a muchos, un detector de archivos. Esta herramienta detecta todos los archivos de la página, imágenes, música, videos. Podremos seleccionar y descargar lo que queramos. En sus configuraciones puede activarse un modo suspensión de pestañas, para aquellas pestañas que nos queden inactivas por un tiempo y ahorrar recursos. Maxstone está bajo el desarrollo de una empresa china. Esto no es precisamente algo malo, aunque a algunos usuarios les genere desconfianza. Como punto negativo, sus actualizaciones tardan mucho tiempo en llegar comparado con otros navegadores, motivo por el cual me cuesta recomendarlo. Aunque si te interesan sus funcionalidades extras, puede servir para tenerlo como navegador secundario. Solo tiene versión para Windows, aunque si dispone de versión para móviles. Simmonkey es más que un navegador. En realidad es todo un centro de internet que incluye también clientes de correo, herramientas de desarrollo web y chat IRC, entre otras cosas. La historia de esta suite es muy interesante ya que fue desarrollada por Mozilla. Sí, la misma fundación encargada de Firefox. A modo muy resumido, su nombre original era Mozilla Application Suite, pero en los años 2000, Mozilla había decidido enfocarse de manera independiente a su navegador web y su cliente de correo Thunderbird, por lo que no se publicarían más versiones oficiales de esta suite, decisión que no le gustó a muchos usuarios. Sin embargo, su desarrollo continuó con esfuerzo comunitario de sus desarrolladores, usuarios y el apoyo técnico de la fundación Mozilla, aunque se le cambió el nombre hacia Monkey para evitar confusiones. Bajo el capó, esta suite posee gran parte del código fuente de Firefox y Thunderbird. Su conjunto de aplicaciones lo vuelve en una opción interesante tanto para usuarios normales como para desarrolladores del área de internet. Su interfaz se encuentra algo desfasada para los estándares de la actualidad, pero es muy ligera y puede ser una gran alternativa en una computadora de bajos recursos. Al reproducir videos de YouTube funciona bien y rápido, aunque lo detecta como un navegador antiguo, y la función chat en vivo no funciona. No es compatible con los complementos de Firefox, aún así posee una sección de complementos que puede instalarse para esta suite. Su mantenimiento sigue activo, recibe actualizaciones con frecuencia y se encuentra disponible para todos los sistemas operativos de escritorio populares. La empresa de uno de los antivirus más populares del mercado cuenta también con su propio navegador web, Ava Secure Browser. ¿Qué encontraremos en este navegador? Para empezar está basado en Chromium y su interfaz es prácticamente igual a Chrome incluyendo sus configuraciones. La gran diferencia está que en este navegador encontraremos un centro de seguridad y privacidad en la esquina superior derecha con un ícono de escudo. Aquí encontraremos todas las características adicionales que hacen al navegador mucho más seguro. Empezando por el modo banca, la cual es, a mi opinión, la mejor característica del navegador y que no vi en ningún otro lado. Lo que hace es abrir una sesión separada y encriptada dentro de un escritorio virtual. Si nuestra PC está infectada con algún malware como un keylogger, esto evita que nuestros datos sean expuestos y robados. Es ideal para usar con cuentas bancarias o sitios donde manejemos dinero. El punto malo de esta característica es que requiere tener el antivirus Ava instalado. Viene con un guardián de privacidad, el cual es básicamente un bloqueador de anuncios y de rastreadores. Un escudo web que bloquea sitios maliciosos e intentos de estafa phishing. También funciona para los archivos que descarguemos en internet. Ofrece una capa de protección adicional para las extensiones. Nos protege bloqueando posibles extensiones malintencionadas y dejando solo las que sean de confianza. Otra herramienta interesante es el hack check. Permite introducir nuestro correo y supervisar si hubo un robo de información relacionada con alguna filtración de base de datos, como la filtración de Facebook en 2018, que afectó a 50 millones de personas. Nos avisará si es necesario cambiar nuestra contraseña o no. Por último hay otras dos funciones que son de pago, la VPN y un administrador de contraseñas. En fin, Ava Security Browser resulta ser un navegador que cualquier usuario puede considerar si busca protección adicional al navegar. Sus características no están nada mal. Es especialmente útil también para aquellos que no tengan mucho conocimiento en ciberseguridad y quieran un navegador que no difiera mucho de Chrome en cuanto a su uso. Déjame abajo en los comentarios si alguno de los navegadores te ha llamado la atención y te invito a otro vídeo que te pueda hacer de interés. Podés apoyar el canal con un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita. También podés darme una gran ayuda uniéndote como miembro del canal. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.